En las mañanas, cuando llega la luz del nuevo día, despierto y miro, tu cama que hoy se encuentra, ya vacía, y nuevamente, mis ojos aún cansados, se llenan de lágrimas, y me levanto, ya sé que hace un año te fuiste, y que empieza uno más, y desayuno, sin risas, sin alegrías, sin llantos de niños, tan solo es, uno, en esta mesa que en un tiempo feliz, apartimos, sin apetito, tomo solo un café, conteniendo el llanto, voy al trabajo, bendigo la casa, y no olvido besar tu retrato, durante el día, pienso en llamarte con emoción y cariño, para decirte, que regreses a mí, y que extraño a los libros, que me perdones, que perdí la razón, al pensar que encontraba, un nuevo amor, que sería mejor que el amor que me da más, más no tengo valor, para llamarte, y se llega la noche, y con ella, mi muerte. Y todo era.